Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y como sabrán, el día de mañana, 25 de junio del 2022, se va a dar en la Ciudad de México y en muchos otros puntos del país la marcha anual por el orgullo LGBT. Esta marcha lleva 44 años sucediendo aquí en México y por supuesto busca visibilizar y busca que las personas de esta comunidad muestren que están aquí, muestren el orgullo por ser parte de esta comunidad y de esta manera ir eliminando la discriminación que sufren muchas veces estas personas, las personas de esta comunidad. Ahora, a diferencia de los 44 años previos, esta será la primera vez en la cual participe el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por supuesto una de las instituciones de salud más grandes que hay en el país, probablemente la más grande que hay y específicamente han decidido participar en esta marcha con una campaña. Recordarán, en videos pasados mencionábamos que otro cambio histórico básicamente es ahora el IMSS da PrEP. PrEP es este medicamento que tú puedes tomar para prevenir la infección por VIH, que ya en la parte de arriba les voy a dejar el video del IMSS que lo va a dar y por supuesto también de qué onda con esto de la PrEP. Entonces, el IMSS ha estado cambiando, el sistema de salud mexicano afortunadamente ha estado cambiando para por supuesto atender las necesidades médicas que tiene esta población y dentro de esos cambios es que, de nuevo, primero se dio esto de la PrEP y ahora vemos que el IMSS va a estar participando en la marcha. Ahora, ¿cómo va a estar participando? Específicamente va a tener una carpa en la cual las personas van a poder llegar a hacerse la prueba de hepatitis C y la prueba de VIH y probablemente también recibir o por lo menos empezar el trámite para empezar con la PrEP. Esta prueba y esta carpa específicamente va a estar no en todo el trayecto, pero va a estar en la estación de Metrobús El Ángel dirigido hacia el centro de la Ciudad de México. Ahí la gente va a poder ir, de nuevo se van a poder hacer las pruebas, determinar si son positivas o negativas. No dice qué tipo de prueba en el comunicado y en la parte de abajo les voy a dejar por supuesto estos comunicados. No dice qué tipo de pruebas son, si son pruebas rápidas, seguramente sí y seguramente entonces necesitará una segunda prueba más adelante. Las pruebas rápidas son bastante específicas, pero son más bien pruebas de tamizaje, se necesitan pruebas más específicas ya para llegar a un diagnóstico definitivo, pero definitivamente nos sirven mucho en este tipo de cosas, por ejemplo, en una marcha. Para tamizar quiénes son las personas que seguramente o probablemente son positivas para después llevarlos a un diagnóstico definitivo con pruebas confirmatorias. Y evidentemente el hecho de nosotros hacer estos tamizajes es extremadamente importante porque podemos ayudar a todas esas personas a, en el caso de la hepatitis C, ya lo hemos platicado también en todos los videos de hepatitis C que les voy a dejar arriba, pero se puede curar la hepatitis C con tratamientos que el IMSS actualmente tiene. Entonces, cada persona con hepatitis C que se encuentre durante la marcha puede ser una persona que logramos curar de hepatitis C, que no transmite la hepatitis C y que no va a progresar a cáncer, a cirrosis y a todas las cosas terribles que pueden pasar con la hepatitis C. Por otro lado, en el caso del VIH, algo similar, detectar a una persona que no sabía todavía su diagnóstico debe ser positivo para VIH, hace por supuesto que no lo transmita. Ahora, hay tratamientos ya adecuados en el IMSS y en otras instituciones de la Secretaría de Salud aquí en México, como la Clínica Condesa siendo la más famosa, que puede llevar a que el paciente sea indetectable y de esa manera no transmitir el virus y reducir muchísimo las complicaciones que puede llegar a tener por esta infección que sin tratamiento, por supuesto, es siempre mortal. Ahora, además, por supuesto, del IMSS tendremos muchas otras organizaciones. Entre las organizaciones civiles va a estar AHF México, Impulse, Inspira, Cambio, Derecho a Vientes Viviendo con VIH del IMSS, Fundación México Vivo, Homosensual, Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA, que es el famoso SENSIDA, Fundación IMSS y Afore 21 Banorte. También van a estar participando algunas agencias internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Las pruebas se van a aplicar en un horario de 10 a 4 de la tarde. Entonces, de nuevo, va a ir siguiendo la marcha y va a ser en estas mismas horas. Una vez más, el Metrobús El Ángel, dirección al centro, no especifica la página si necesitas ser derecho a viento al IMSS o no para hacerte la prueba. Yo pensaría que no, especialmente si son pruebas rápidas. Entonces, invitaría a cualquiera que vaya a estar en la marcha, ya sea que pertenezca a la comunidad LGBT o que no pertenezca, es muy importante que todos nos hagan las pruebas. Yo me he hecho pruebas previamente para detección de hepatitis C y VIH, afortunadamente han salido negativas, pero todos tenemos que hacernos pruebas justamente para detectar a estas personas que todavía no logramos detectar y logremos, de nuevo, en el caso de la hepatitis C, erradicar incluso esta enfermedad, que es, por supuesto, los objetivos que se tienen, porque se podría erradicar si detectáramos a todas las personas y curáramos a todas las personas que tienen esta enfermedad. Entonces, con esto es la información que quería presentarles. De nuevo, en la parte de abajo encontrarán enlaces a estas páginas. El lema del IMSS justamente para esta campaña de hacerse pruebas es di con permisa y hazte la prueba. Entonces, digan con permisa y háganse la prueba. Vayan a la marcha, háganse la prueba. Si no van a la marcha, también vayan y háganse la prueba. Entonces, definitivamente una buena noticia. Todos los que vayan a la marcha, cuídense, tomen mucha agua, bloqueador solar. Ya hemos platicado de todas estas precauciones. Con esto ahora sí terminamos. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer. Y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Gracias. 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 Gracias.